Hola Speedcubers, el día de hoy vamos a demostrar los casos de F2L que la mayoría debería saber pero que tal vez no estén usando y esto genera que se demore más en el F2L y en reconocer los próximos pares durante el look ahead y empezamos ya En el F2L lo más importante como muchos saben es la fluidez pero también ayuda a reducir la cantidad de movimientos que tiene cada forma de resolver el caso Si yo tengo este caso de aquí y quiero ponerlo atrás, acá atrás, desde acá adelante lo que muchos harían, no sé, sería separarlos de acá juntarlo y ponerlo de nuevo pero una forma más rápida es desde este ángulo hacer así R2, F, R, F' y el par de hoy se junta y solo meterlo eso es lo que vamos a explicar en el video de hoy lo primero que vamos a revisar son estos dos casos de acá cada uno es el inverso del otro es cuando las dos piezas están juntas y el sticker de la cara de abajo está mirando hacia adelante pero en uno de ellos el par está a la mano derecha y en otro está a la mano izquierda empezamos con el lado derecha hay varias maneras de necesitar este caso una es la que ya mostré en el inicio del video cuando lo tienen desde este ángulo lo que pueden hacer es R2, F, R', F', R, U2 y ya lo insertan ahora, para este caso, desde este mismo ángulo lo que yo hago es U y hacerlo desde aquí y hacer R, U, R, D R, U, R', D y acá se junta y lo inserto de frente otra manera de insertar este par mirando desde la cara naranja es poniéndolo acá hacer R' U2, R y hacer este caso acá ahora cuando tenemos los pares en la cara de frente para este caso lo que yo normalmente hago es hacer con el pulgar arriba R, U, R' U2 y realizar este caso que es R, U', R', y lo inserto para este caso desde el mismo ángulo normalmente con el dedo de índice acá yo realizo F U, R, U', R', F' y lo inserto de esta manera cuando tenemos desde este ángulo acá donde tenemos que insertar el par está la mano izquierda lo que yo hago es ponerlo desde este lado hacer L' U, L eso los separa de esta manera que los puedo insertar de ahí U2 con tres movimientos para este lo que yo hago normalmente es hacer F, U, F' era U' perdón y también los deja para tres movimientos ahora vamos con este caso cuando tenemos las piezas también juntas pero el sticker mirando ese río tenemos dos posibilidades que esté hacia la mano izquierda el par o que esté hacia la mano derecha para estas dos la solución es bastante parecida lo que podemos hacer es insertar la esquina de acá haciendo R, U', R' y realizar este caso en cambio cuando tenemos a este lado encima de donde va lo que podemos realizar es otra vez con el índice bastante parecido en casos anteriores F U, R, U' R' F' e insertar el caso en esta posición a su vez si tenemos este caso pero con el par a este lado hacemos lo mismo insertamos la esquina y realizamos este caso ahora si tenemos este par pero estamos mirando atrás también podemos realizar esto que es R' F R' F' y esto junta el par y podemos insertarlo de frente ahora en este caso cuando tenemos la esquina con el sticker de la cara de abajo mirando hacia arriba y tenemos su arista en el lugar indicado pero invertida lo que podemos hacer no importa donde esté es ponerla en la parte de atrás y hacer R' F R F' y así se nos junta el par y podemos insertarlo en tres movimientos cuando tenemos este caso de acá lo que se puede hacer es R U' R' U' y realizar este caso de acá de la manera que sepan hacerlo cada uno también funciona para el caso inverso desde este ángulo que vendría a ser así otro caso con lo que la persona si hace mucho problema es cuando tienen la esquina bien colocada pero la arista invertida lo que se puede hacer ah y ojo cuando tienes si tienes tres aristas bien orientadas en la capa de arriba recomiendo ponerla que no está orientada en la parte de frente porque cuando quedemos el algoritmo se va a orientar es un sledgehammer y realizar este caso de acá que nos llega e insertarlo cuando tenemos el sticker mirando hacia arriba y la arista hacia atrás pero como mal orientada en realidad está bien orientada lo que se puede hacer es este lo que deberíamos hacer para ahorrarnos cuando hacemos movimientos es hacer R U2 R' y eso separa el par de manera que podamos insertarlo también se puede realizar desde la parte de atrás porque saben que es importante insertar los pares en la parte de atrás valga la redundancia de esta manera ahí sería R' U2 y también los separa para insertarlos por atrás como últimos algoritmos cuando tenemos la esquina bien la esquina cuando tenemos la arista bien colocada y la esquina mirando para cualquier dirección solo hay dos posibilidades que esté así o que esté invertida cuando está bien colocada lo que se hace es separarla así e insertarla o si no lo que también se puede hacer es desde este ángulo hacer R' U R e insertarla por atrás cuando la la arista está mal orientada lo que se hace lo que yo hago normalmente es sacarla de tal manera de que me quede para insertarla de tres movimientos esto funciona de cualquier ángulo por ejemplo si la tengo acá sería sacarla de esta manera y yo sé que se van a juntar atrás si la tengo aquí bueno para ese caso yo tengo otro algoritmo que es rotar y hacer así pero eso será para un video de F2C L avanzado yo he visto que mucha gente se hace problema con este caso pero la manera básica de resolverlo o de separarlo porque siempre hay que buscar que se separen de una manera en que podamos insertarlo luego con tres movimientos es así R' U R y esto lo separa de tal manera que podamos insertarlo y bueno chicos este ha sido todo por el video de casos de F2C L que deberías de saber son F2C L intermedios para la gente que recién acaba de aprender lo que es el F2C L y está buscando algoritmos para mejorar sus casos este video es para ustedes también haremos un video sobre F2C L avanzado ya en un futuro y si tienen algoritmos que creyeron que creen que debieron haber estado en este video pueden dejarlo en la caja de comentarios eso es todo chao